¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le traemos una nota relacionada con la paleontología y la ecología. Una nota que parece pues interesante pero a lo mejor con poca aplicación pero ya verá. Se trata de un artículo publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, los Proceedings of the National Academy of Sciences. Es un artículo que por cierto es de acceso gratuito. Algunos artículos, la mayoría de los artículos de esta revista cuestan y cuestan caros. En esta ocasión el artículo es gratuito. Tiene quizá un par de docenas de autores y tiene que ver con fósiles del Pleistoceno tardío. Recuerde que la historia de la Tierra se divide al igual que la historia de nuestra vida en tramos grandes y pequeños de tiempo. Nosotros dividimos nuestra vida en décadas, años, meses, días, horas y los geólogos y paleontólogos dividen la historia de la Tierra y de la vida en eras, periodos, edades. Existen distintas categorías de distintos tamaños. La penúltima etapa distinguible en la historia de la Tierra es el Pleistoceno que terminó cuando terminó la última glaciación hace 12.000 años. Durante el Pleistoceno, el continente americano, por ejemplo, y también el continente eurasiático, estuvieron cubiertos por una megafauna de mamíferos. Había muchas especies diferentes de animales, algunos de ellos enormes. Por ejemplo, el mamut. Algunas especies de mamut tenían una alzada, es decir, una altura entre la parte más alta de la espalda y el suelo de seis metros. Un mamut grande podía pesar lo que una familia de elefantes, de elefantes africanos actuales. También existían animales vagamente parecidos a los armadillos, los gliptodontes, pero que tenían una coraza del tamaño de un Volkswagen Sedán. Había animales realmente grandes y había muchos. eran muchos y grandototes. ¿Qué comían? Aproximadamente el 30% de la superficie seca de nuestro planeta estaba cubierta por una capa de hielo muy grande. Había menos tierra firme utilizable para esos animales en aquellos animales en aquella época y se piensa, perdón, que el clima no era muy bueno que digamos. ¿Qué comían? Para saber qué comían estos animales es necesario recurrir a la química y a la física. Hace poco le comentamos de los distintos modelos que existen de casi cada uno de los átomos de la tabla periódica de los elementos. Existen, por ejemplo, tres modelos, tres isótopos del átomo de oxígeno. Químicamente hablando, los tres son iguales. Con los tres usted puede hacer agua y esa agua es igual de sana para usted. La única diferencia está en el peso. Como el átomo de oxígeno 18 pesa un poco más que el átomo de oxígeno 17, que a su vez pesa un poco más que el átomo de oxígeno 16, las moléculas formadas con estos átomos tienen pesos diferentes. Cuando un animal come, incorpora los átomos de aquello que come en su cuerpo. Y algunos de esos átomos van a parar a los huesos y se pueden conservar por mucho tiempo si el animal muere en condiciones de fosilizarse. Están, por ejemplo, los átomos de zinc. El zinc es un elemento químico fundamental para la vida en pequeñas cantidades. En grandes cantidades puede ser venenos. Todos los mamíferos y muchos otros organismos diferentes necesitamos zinc. Cuando usted come vegetales, por ejemplo, está metiendo átomos de zinc a su cuerpo. Existen distintos modelos, distintos isótopos del átomo de zinc. Si usted ve la proporción de átomos de distintas variedades de átomos de zinc que hay en un organismo que come puros vegetales, va a encontrar una cierta proporción entre tal y tal isótopo del átomo de zinc. Si usted hace lo mismo con un animal que come carne, verá que la diferencia entre esos dos isótopos es diferente a la diferencia que hay en animales herbívoros. Si usted mide las distintas proporciones de átomos de zinc, de isótopos de zinc que hay en los huesos de un animal, puede empezar a saber qué es lo que comía, si era un animal mayormente carnívoro, mayormente herbívoro u omnívoro. Este dato puede parecer interesante pero poco útil, pero resulta que sirve para entender mejor cuál fue la dinámica de los ecosistemas del pleistoceno. ¿Qué animales se comían? ¿A qué otros animales? ¿Qué animales comían plantas? Esto nos permite mejorar nuestros modelos matemáticos para entender cómo funcionan los ecosistemas. Y acuérdese que el ecosistema terrestre está muy golpeado, muy maltratado como consecuencia de la actividad humana. Si queremos detener ese daño y recuperar aunque sea de manera parcial lo perdido, necesitamos entender con buenas matemáticas cómo funcionan los ecosistemas. Este nuevo conocimiento ayuda a corregir pequeños defectos en las fórmulas matemáticas que describen la dinámica de los ecosistemas. Los nuevos modelos matemáticos servirán para afinar mejor los procesos de recuperación de saneamiento ecológico que tenemos que empezar a emprender en estas décadas si es que queremos finalizar este siglo con un ecosistema funcional, algo que nos conviene pues para seguir vivos, entre otras cosas. Así que este descubrimiento que involucra el estudio de fósiles y el estudio de rollos de la química va a colaborar a conseguir que nuestro planeta siga siendo un vergel y que la sociedad humana siga progresando en este siglo y en los siglos que vienen. Recuerde finalmente que todo conocimiento científico siempre tiene valor. Uno nunca sabe cuándo un trabajo realizado en el mundo de la paleontología o en el mundo de la química orgánica va a tener un efecto importante en alguna actividad capital para la especie humana como la conservación del ecosistema. Si le interesa busque en inglés en internet Proceedings of the National Academy of Sciences y busque entre los artículos publicados uno que tiene que ver con los isótopos de zinc y los fósiles del pleistoceno. Léalo y si no entiende o quiere que ampliemos alguna observación que encuentre usted en ese artículo póngalo aquí abajo déjenos también su opinión estamos haciendo bien este trabajo lo podemos hacer mejor recuerde www.elexplicador.net nuestro sitio permanente de contacto si es que no nos quiere dejar el comentario aquí abajo en youtube en nuestro sitio web lo puede hacer y también en las redes sociales twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial participe ayúdenos a hacer crecer este espacio y hacerlo más cercano a lo que usted espera de él nos despedimos el explicador maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias gracias